Buenas tardes, bienvenidos a Salud Mental, soy el psicólogo Gregorio Camacho, muy feliz de estar aquí en este 13 de septiembre del 2023, muy contentos ya de ir casi a la mitad de este noveno mes de nuestro 2023, cómo le está pasando, cómo le está yendo, ojalá que pueda acompañarnos en el resto de los programas, son 30 minutos, que se pasan muy rápido pero que los hablaremos de la manera más productiva posible, gracias a los que se van a conectar en Facebook, recuerde que estamos a través de Ultimatum MX, gracias por seguir la señal, a los que nos van a escuchar en modalidad de podcast, en Apple Podcast, en Spotify y en las demás plataformas, así como en YouTube, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy es un tema muy importante a propósito de la conmemoración del día de la prevención del suicidio, que es en septiembre 10, estamos muy contentos de que en muchos medios de comunicación se esté difundiendo esta información tan importante, por ello el día de hoy vamos a hablar de algo que es sumamente importante, qué hacer ante una conducta de riesgo suicida, por lo que nos vamos a tomar unos segundos para ir saludando a las personas que estén en las redes sociales, gracias a cada uno de ustedes que se va a ir conectando, en este programa vamos a hablar sobre qué hacer ante una conducta de riesgo suicida. ¿Usted ha estado frente a una situación así? ¿Usted le interesaría? ¿Usted trabaja en un centro educativo o en algún lugar que pudiera ser importante que usted tenga esta información o simplemente cuando somos papás, cuando somos hermanos o somos especialistas, podemos aprender un poquito más? Entonces hablaremos de qué hacer ante una conducta de riesgo suicida. Muchas gracias a cada uno de los que ya se están conectando, muy bien, nos aparecen aquí algunas personas que ya se están sumando a esta transmisión, gracias, recuerde que también me puede seguir en mis redes sociales como psicólogo Gregorio Camacho. Muchas gracias a cada uno de los que están conectándose en este momento. Estamos celebrando también ya las conmemoraciones patrias. A partir de hoy comienzan muchísimas festividades, muchos chicos están de vacaciones ya en este puente larguísimo, por cierto, y gracias a cada uno de los que se van a dar el tiempo para estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hablar entonces de conductas de riesgo suicida. ¿Qué hacer ante ello? ¿Qué tenemos que entender en el suicidio? ¿Qué es lo que debemos de saber en este sentido? Usted, si tiene un concepto de suicidio, muchas veces nos pone en una actitud de rechazo hacia el suicidio. Muchas personas visualizan en las personas que cometen o que han intentado suicidarse, pues distintas desvalorizaciones. Muchos los ven como personas a las que les hace falta valor y otros los ven como un acto heroico. Otros han romantizado el suicidio y muchos también han desarrollado una conducta de adversión, de ataque hacia las personas que quieren suicidarse o que ven como método el quitarse la vida como una manera de afrontamiento. Y entonces entramos a un proceso muy importante. El suicidio el día de hoy, en este siglo, en este año, tiene que ver con la forma en que las personas estamos afrontando las dificultades que se nos presentan. Se convirtió en un problema de salud pública, no sólo desde el sentido epidemiológico, sino también porque se ha difundido en las redes sociales, a diferencia de antes, que no había tanta difusión y los medios de comunicación permitían ciertas informaciones o censuraban otras. El día de hoy, las redes sociales han permitido un acceso directo a las personas para conocer de qué manera pueden afrontar sus procesos. Entonces, esto se termina convirtiendo en un problema de salud pública y una normalización de la muerte y de las conductas autolesivas. Muy importante señalarlo porque el día de hoy tenemos conceptos como el cibersuicidio. Entiendes este cibersuicidio como la acción de quitarse la vida motivado por la influencia, entre otras variables, de páginas prosuicidas, foros y salas de chat en internet. Hay muchos grupos en las redes sociales como Facebook en los que las personas comparten métodos de autolesión o que comparten métodos efectivos para quitarse la vida y esto termina siendo un riesgo de información porque termina siendo una motivación para aquellos que no encuentran salida a sus dificultades. Tan solo la Organización Mundial de la Salud nos habla de que cerca de 800 mil personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Estos casos solo son los que están registrados a través de encuestas como Inegi, basados también en el sustento de los procedimientos policíacos que atienden las muertes o las autolesiones como son protección civil, bomberos o policía municipal. Todos los casos afectan en gran manera a las familias y comunidades y puede ocurrir a cualquier edad. Sin embargo, hay una prevalencia que se ve notoria entre el 2019 y el 2020 de personas de entre 15 y 29 años en todo el mundo. Fue la tasa de mayor. Hoy, en el 2023, Yucatán es, en México, la primer ciudad con mayor índice de suicidios a nivel nacional. México es uno de los primeros. Lo alarmante de esto es que durante el confinamiento de la pandemia por COVID-19 existió un aumento del 12% en conductas suicidas de niños de entre 9 y 14 años. Se dieron 1.150 casos en México tan solo en 2020. Entre 2021 y 2023, a la fecha que ya de hoy, esto ha aumentado un 4%. Pasamos del 12% que va aumentado al 16%. Tan solo son algunas cifras. Y entonces nos encontramos que muchas personas tienen estas barreras de visualizar el suicidio como una situación que la persona quiera realizar, como un acto que muchas veces es, con toda conciencia impulsado por nada, por un gusto por la muerte, nada más alejado que la realidad. ¿Qué influye en la conducta suicida? Bueno, hay varios factores de riesgo que sería importante hablar. Uno de ellos es el abuso de sustancias. El consumo de sustancias psicotrópicas puede generar el alcohol, la marihuana, las metanfetaminas, las dependencias en las relaciones de pareja y de amistad laborales, los trastornos de la personalidad y trastornos afectivos o trastornos o enfermedades que puedan comprometer a la persona y su estabilidad física y psicológica, predisposiciones genéticas a factores como la depresión y la ansiedad, abuso sexual en la infancia, antecedentes de suicidio en la familia también participan como factores de riesgo, exposición a la violencia, intentos previos de suicidio, también entran dentro de la lista de factores de riesgo. Hay factores de riesgo dentro del entorno escolar que podríamos ir detectando. Uno de ellos es cuando los chicos comienzan a mostrar aislamiento, el que ellos estén aislados en una red social o tengan comportamientos como sentirse rechazados, presentar desarraigo sociocultural, bajar el rendimiento escolar, el que se ausenten por grandes temporadas, que presenten cambios bruscos de humor, el estrés académico, percibir la estigmatización después de un intento de suicidio, es decir, que por haberse intentado suicidar, las personas lo vean de una manera y lo aíslen. El uso problemático de internet y las redes sociales también representa una situación. Los factores familiares, cuando pertenecemos a familias destructivas, carencia de cuidados, padres negligentes y todas estas situaciones que se dan en la familia, como el abuso sexual, donde las víctimas son silenciadas. Entonces llegamos al suicidio no sólo por una situación de querer hacerlo como muchos piensan, sino de una serie de factores que se conjugan para que la persona se sienta de esa manera. Y entonces entramos a las fases de riesgo suicida y en estas fases de riesgo suicida van a haber alarmas verbales y alarmas no verbales, es decir, señales que podemos atender. Dentro de las verbales hay personas que van a mostrar una incapacidad y un pesimismo extremo de sentir que las cosas nunca van a mejorar en su vida y van a verbalizar el deseo de morir. Lo van a decir tal cual, quiero desaparecer, no quiero seguir viviendo. Lo mejor que me podría pasar sería morirme. Que comuniquen el sentimiento de sentirse una carga para los papás o de sentir que son una carga para los hijos, en el caso que sean los papás o algún familiar que esté enfermo. Que pasa mucho cuando hay cuidados paliativos o cuidados en los que tiene que intervenir la familia, las personas con enfermedades consideran que son una carga para los papás. Entonces esto tiene que ver mucho también con la empatía con la que se estén desarrollando todos estos procesos. Realizar despedidas inusuales o conversar sobre la muerte, comenzar a regalar las cosas, comenzar a hacer de una manera como poner en orden algunas situaciones, entran también dentro de las señales no verbales. Y entonces el suicidio tiene algunas fases que es importante que conozcamos. Una de ellas es la ideación suicida, en el que aparecen los pensamientos que están relacionados con terminar con la propia existencia. Empezar a idear, empezar a concebir la idea de que puedo quitarme la vida. La segunda fase es la amenaza, atentar contra su vida para conseguir algo. Muchas veces estas amenazas son hacia las parejas. Si me dejas, me voy a matar o a los papás, si no me haces esto o no me consigues lo otro. O sea, el suicidio hasta ese momento no es planificado, es únicamente como una expresión de amenaza. La planeación empieza cuando ya la persona empieza a idear toda la metodología de cómo, cuándo y con qué instrumentos se va a quitar la vida. Y llegamos al último acto que es la consumación del acto suicida. Y en esta última fase es cuando notamos que pudimos hacer mucho desde el momento en que aparece la ideación suicida. Dentro de las señales no verbales, que también podemos identificar que pueden ser parte ya de una planeación y de que mi familiar o mi amigo puede estar dentro de una fase de estas, es cuando comienzan a disminuir su cuidado personal, cuando comienzan a buscar métodos de suicidio en internet, cuando aumentan el consumo de sustancias o empiezan a intentar suicidarse con métodos no tan efectivos, por decirlo así. realizar intentos de conseguir armas de fuego, solventes, ácidos o situaciones que los puedan llevar a quitarse la vida, cambios en los hábitos de sueño o alimentación. Estas señales no verbales están presentes a modo de que la persona va, por así decirlo, mostrando en situaciones no dichas lo que está pasando. Y es importante identificar. Recuerde una cosa, a lo que usted se dedique y en la parte que usted haga funciones, algo que es importante tener en cuenta es que hay que ir con la idea de que preservar la vida de quien se quiera atentar contra sí mismo es nuestro objetivo cuando vamos a intervenir en una conducta de riesgo suicida. A veces nos toca estar en el momento porque es un familiar y necesitamos estar listos. Y una de las maneras de estar listos es, primero que nada, ser consciente de nuestra idea y de la concepción que tenemos del suicidio, de cómo vemos a las personas que se han quitado la vida o a quienes lo intentan. Si elaboramos prejuicios sin tener datos y precisiones de lo que realmente pasa y solo nos abocamos a lo que hemos creído siempre, no vamos a poder ayudar de manera adecuada a las personas que tengan una dificultad en estos temas. Entonces, el primer paso es cambiar nuestra percepción sobre el suicidio y la manera en que vemos este fenómeno. Cuando se detectan señales de alerta de riesgo suicida, se activa el abordaje verbal o emocional consensuado. Es decir, yo quiero hablar contigo, yo busco hablar contigo, busco escucharte, que creo que es primordial. Una de las cosas que siempre debemos de saber es que tenemos que escuchar más que hablar porque no se trata a la hora de que la persona me está diciendo que quiere terminar con su vida o que quiere hacerlo y demás, que yo lo convenza de que eso está mal. Más bien tengo que escucharlo. El primer paso es escuchar. Alertar o avisar a las autoridades en el caso que sea ya un método en el que la persona está en una parte de un balcón, en la parte alta o que tiene un arma que se puede hacer daño a él o puede hacerme daño a mí. Tratar de que la persona permanezca alejada de sustancias o de este tipo de herramientas que pueden servir para atentar contra su vida y abocarlo al desahogo emocional tratando de estabilizar con cosas muy sencillas que podemos nosotros ir realizando. Por ejemplo, preguntarle a la persona, ¿qué pensabas, qué sentías o qué pasó antes de que tú te comenzaras a sentir? ¿Qué empezaste a sentir? ¿Qué hizo que tú, antes de concebir la idea que te querías quitar la vida, qué pasó, qué cosas ocurrieron en tu vida? ¿Sentiste desesperanza, no podías dormir, sentías que ibas a perder el control? ¿Qué podía ser esa situación que estupas? Como entrar en aspectos relevantes que puedan hablarnos de la situación de la persona. Y después de escucharlo, sería bueno preguntarle qué cosas le ayudan a sentirse mejor. ¿Qué cosas puedes hacer para distraerte o qué cosas has hecho en el pasado que te permiten sentirte mejor o que te han hecho que salgas de este tipo de pensamientos? ¿Es la primera vez que te ocurre? No, no es la primera vez. ¿Y las otras veces cómo saliste de esto? ¿Dar a un paseo, hacer deporte, realizar técnicas de relajación, respiraciones, escuchar música? ¿Qué te ha sacado a flote y qué te podría sacar a flote en este momento? ¿A quiénes podemos acudir? ¿Hay alguna persona de confianza a quien te gustaría hablarle en este momento? ¿Alguna amiga, amigo, a tu especialista, si tienes un proceso de atención? ¿A qué profesionales podríamos acudir? ¿Y qué razones tendríamos para seguir adelante? Serían como dentro del repertorio de cosas que podríamos ir hablando. Esto es importantísimo, que garanticemos la presencia de figuras especializadas en este tema de suicidio. Es decir, que nosotros no lleguemos únicamente con la idea que nosotros lo vamos a contener para siempre. Se refiere que nuestra contención sea de minutos, sea del momento, pero necesitamos que sea abordado por un especialista, por alguien que sepa qué hacer realmente. Entonces, si usted no estudia ninguna de las ciencias del comportamiento o está involucrado en este tipo de habilidades, lo mejor es designar a alguien más y esperar que alguien capacitado pueda hacerse cargo de la situación. Lo que debemos de saber, y es muy importante tener en cuenta, es que podemos respetar todo aquello que diga y sienta la persona, validar sus emociones y lo que nos dice, normalizar los contenidos verbales de la persona, lo que le pasa es su realidad y es importante. Ser empáticos, utilizar conversaciones intrascendentes, no entrar en el convencimiento, inducir preguntas abiertas, añadir preguntas cerradas, utilizar elementos típicos de la comunicación, propiciar la sensación de control y acercamiento psicológico al hecho suicidio. ¿Qué puede estar detrás de esto? ¿Qué te puede estar llevando a sentir lo que estás sintiendo? ¿De qué manera esto está impactando en tu vida? Y entonces nos damos cuenta que podemos tener en nuestro haber herramientas que nos pueden ayudar muchísimo, desde evaluar la presencia física, evaluar el lenguaje no verbal, las confusiones, la orientación, lo que la persona está pasando a nivel emocional y tratar como de identificar situaciones que puedan ser, lo llamemos así, significativas para la persona. Cuando nosotros detectamos que hay un riesgo ya de suicidio fuerte e impresionante, es importante que entendamos que estamos ante una situación que puede desencadenarse en un suicidio consumado y que no debemos por nada del mundo ser personas negligentes y que tengamos, por así decirlo también, los protocolos adecuados para actuar de manera adecuada, de manera asertiva en este tipo de situaciones. ¿Qué hacer? Recabamos información, datos, quiénes son sus familiares, dónde vive, qué hace, a qué se dedica, qué cosas pudieran ayudar, el contexto de la situación. Abordar de manera asertiva, no crear un ambiente tenso, generar desvío de la atención prioritaria y negociar de qué manera podríamos negociar para que esta situación saliera mejor. Y entonces nos damos cuenta que podemos, si bien no eliminar la situación, empezar a negociar con la persona sobre el hecho de quitarse o no la vida. Y por ahí vamos teniendo herramientas que son sumamente útiles para poder salvar una vida. La idea es esa, poder contribuir a salvar vidas. Nos dice Elizabeth Ruiz Heidi en los comentarios, ¿la depresión es el principal factor del suicidio? No, no lo es, pero sí es uno de los más comunes. No todas las personas con depresión se suicidan, ni todas las personas que se suicidaron tenían depresión, pero sí es un factor importantísimo para el desarrollo de este tipo de conductas. Regularmente los trastornos están relacionados directamente con la manera en que las personas conciben la idea de vida o incluso la idea de muerte. Es importante tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque muchas personas se confunden y consideran que tener depresión no puede acabar mal. Tener depresión muchas veces piensan que son elementos transitorios, que no se debe más que a la forma en que la persona aborda los procesos de su vida. Y en realidad muchas veces tiene que ver también con predisposiciones genéticas, con eventos traumáticos, con una desregularización en el sistema nervioso de la persona que no necesariamente responde a actitudes y comportamientos, sino que son conectividades en el cerebro que no responden bien, que no son adecuadas, que están comprometiendo el estado de ánimo. Y ante esas situaciones son donde debemos de actuar y ser conscientes de que el suicidio, la depresión pueden ir de la mano. Y pueden ser también porque la persona se cansa de vivir con tantos problemas y de la manera en que ve su vida y de la manera en que ve a los demás y de la forma en que estas problemáticas le llevan al límite. Imagínense usted que de un día a otro te quedas sin trabajo después de estar años, décadas sirviendo a una empresa, a un organismo. Y cualquiera podrá decir, bueno, es que las cosas terminan, hay que verlo así, sí, usted puede verlo así, pero la persona que tiene depresión no necesariamente lo va a visualizar así, lo va a visualizar desde su cosmovisión, desde la manera en que aborda las cosas, desde su percepción. La pérdida de seres queridos, el diagnóstico de enfermedades como el cáncer, el VIH o procesos significativos en la salud pueden también comprometer el estado emocional de una persona y por ende sentir la necesidad de desaparecer. No es que el ser humano tenga una tendencia a quererse ir o eliminarse, pero llega un momento en que sentimos que los problemas nos abruman tanto que en lugar de buscar solución, buscamos cómo dejar de sentirnos. Y en lugar de buscar cómo salir de eso, buscamos cómo nosotros desaparecer de la situación. Y es importante entenderlo, porque esta lógica del suicidio es lo que está haciendo que muchos de nuestros seres queridos se nos conviertan en un recuerdo, en algo que pudimos haber hecho, en algo que pudo haber sido distinto. Entonces, hay que tener estas herramientas, a usted le pueden servir estas herramientas, podemos tenerlas a la mano y sobre todo podemos ser personas que ante una situación como esta podamos actuar de una manera adecuada. Yo les agradezco mucho a cada uno de ustedes por haber estado en esta tarde acompañándonos. Gracias por darse el tiempo de escuchar estos temas, por ser muy colaboradores en estar con nosotros en esta tarde. Gracias a quienes nos van a escuchar. Puede enviarnos sus comentarios y sus preguntas, aunque este programa haya finalizado, siempre tenemos un apartado de preguntas en el que usted va a poder tener acceso y podernos hacer una pregunta que sea de su interés. Agradezco mucho a todo el equipo de producción por esta tarde. Recuerde que los miércoles en punto de las 6 de la tarde estamos aquí en Ultimatum MX y gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias de verdad por seguir aquí y agradezco mucho a cada una de las personas que estuvieron en este programa. Recuerde la prevención del suicidio la hacemos todos, todos podemos colaborar. El suicidio es la única muerte que se puede prevenir. Así que adelante, que esto sea también una enseñanza para todos y les agradezco mucho el tiempo y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Salud Mental. Síganme en mis redes sociales como psicólogo Gregorio Camacho. Es un gusto siempre charlar con ustedes a través de esos canales del Casio. Gracias por ver el video.